Cienta Chiani, para su línea de calentadores de piscina con tecnología Wi-Fi y certificado de carga UTE. Chiani, 60 años en movimiento. Profesor, bienvenido, ¿cómo está? ¿Qué tal Valeria? Hola. Humberto, un gusto, un saludo a todo el país. Bueno, una situación que comienza gradualmente a mejorar. ¿En qué sentido? Me refiero a que las temperaturas comienzan a ascender. Vamos a llegar al fin de semana con temperaturas promedio entre 28 y 30 grados en el sur, centro del país. En el norte podemos llegar fácilmente a los 32, 33 grados. Temperaturas ya más acordes a lo que es nuestro verano. Pero bien, vamos a comenzar viendo cuál es la situación aquí en Montevideo. Estamos con cielos algo nubosos, anubosos. Muy variable la nubosidad. La temperatura se ubica en estos momentos en los 26 grados. El viento es del norte, lo cual conlleva al gradual ascenso de la temperatura. A una velocidad de 29 kilómetros la hora, la humedad relativa 44% y la presión atmosférica 1020 hectopascales. Vamos ahora a ver la imagen satelital. ¿Qué nos está diciendo esta imagen? Cielos claros algo nubosos. Tenemos cierta nubosidad en la región este sureste del país que va a afectar en el día de mañana los departamentos de Cerro Largo, 33, Norte de la Valleja y Norte de Rocha. Y no descartándose justamente que esta nubosidad provoque algunas precipitaciones aisladas, no tormentas. Precipitaciones de escaso volumen en la región, como les decía, este sureste y este noreste del país. En el resto del territorio, cielos algo nubosos, sin lluvias. Vamos ahora a ver el pronóstico extendido que he elaborado para las próximas 72 horas. Mañana viernes, como les decía, cierta inestabilidad en dichas regiones, este noreste del país, las temperaturas comienzan a ascender. Aunque las mínimas bastante bajas a pesar de todo. Sábado y domingo las temperaturas máximas ascienden. No preveo precipitaciones, tanto el sábado como tampoco el domingo. Y las temperaturas mínimas van a comenzar a ascender. O sea que vamos a entrar en un periodo bastante confortable de este verano. No obstante, y como siempre les digo, el alto índice de radiación solar ultravioleta permanece sobre la región. A pesar de que tenemos algunas nubes. Así que a cuidarse del sol y a disfrutar este verano que vuelve a reiniciarse ahora. Precioso. Compro, compro ese verano. Es como Matrix el profe, nos recargó el verano. Yo cuando se queda sin saldo, nos recargó un poquito más de verano. Está bien, al carnaval le va a venir fenómeno también. Al mal tiempo es buena, claro. Presentó Shiani para su línea de calentadores de piscina con tecnología Wi-Fi y certificado de carga UTE. Shiani, 60 años en movimiento.